¡Obras y servicios a las colonias pobres! Habitantes del predio Bali en Iztapalapa se manifestaron en las oficinas de esta alcaldía porque las autoridades han hecho caso omiso del llamado para que tapen las grietas en suelo y muros. Desde hace varios años los habitantes de este lugar alertaron a las autoridades de la aparición de grietas, ya que ponen en riesgo su seguridad. Estas grietas deben ser tapadas con regularidad, pero las autoridades, desde hace meses, se han desentendido de su compromiso de atención, por lo que los vecinos del lugar se vieron en la necesidad de acudir a exigir atención a la coordinación de servicio y mantenimiento de esta alcaldía. Después de corear enérgicas consignas, los inconformes fueron atendidos por el arquitecto encargado de esta obra, Martín Ruiz, mismo que se comprometió a enviar una cuadrilla de expertos que puedan revisar el área y proceder a tapar estas grietas a la brevedad. Los afectados manifestaron que es lamentable que las autoridades de la alcaldía no revisen a detalle y constantemente a través de Protección Civil la calidad del suelo para que evalúen el riesgo y tapen las grietas, ya que incluso vecinos del lugar han caído en ellas. Por ello hicieron un enérgico llamado a las autoridades a atender las señales de alerta que han emitido los propios residentes de este lugar. Aquí lo único que estamos exigiendo es que se hagan obras de mitigación de riesgo para evitar que alguno de nuestros niños, que alguno de nosotros, sufra un accidente en una falla geológica. En Iztapalapa se han detectado 2.433 puntos de grietas, de las cuales 77 son muy graves, 285 graves, 837 moderadas y 1.234 leves. Este problema impacta a 66 colonias, que representan el 17% del total del territorio de la alcaldía. ¡Gracias! ¡Gracias!